precisamente hoy culmina el mes nacional de la hispanidad donde se reconoce la herencia cultural y historia de latinos en este país. Dayanis López nos amplía más sobre esto. Adelante Dayanis, vamos contigo. Así es Adriana, desde 1988, del 15 de septiembre al 15 de octubre, los hispanos celebramos nuestras tradiciones, pero sobre todo las contribuciones económicas, sociales y culturales que han beneficiado por décadas a este país. Es muy bonito celebrar este mes de hispanidad con logros. Los hispanos ya conforman más del 18% de la población en Estados Unidos, que equivale a casi 60 millones de personas, de los cuales 36 millones son de origen mexicano, mientras que el resto son de origen caribeño, centroamericano y suramericano. Yo soy hija de padres inmigrantes y soy muy orgullosa de mis raíces mexicanas, pero también de haber nacido en este país. Por lo que esta comunidad es parte importante del motor económico de Estados Unidos. Según la Cámara de Comercio Hispana, tan solo en la industria de jardinería, los latinos conforman aproximadamente el 35% de esta fuerza laboral, mientras que en el sector agrícola representan casi el 45%. Yo empecé piscando cebolla, piscando uva y llegar al punto donde ahora soy la asambleísta que representa a un distrito. Además, desde el año 2004 ha incrementado el número de hijos de inmigrantes graduados de la preparatoria y universidades. Muchos de ellos hoy se han convertido en la voz de los hispanos. Hace dos, tres, cuatro décadas no hubiésemos visto tantos representantes latinos. Sin embargo, se proyecta que por primera vez en el país, 32 millones de latinos serán elegibles para votar en 2020. Es importante que la gente vote porque no solo es para ayudarnos en el presente, sino el futuro. Adriana, no solo la mano de obra de los hispanos es pieza clave para la economía estadounidense, los latinos son la minoría en mayor crecimiento, por lo que podrían cambiar el rumbo de la política para el 2020. Eso es todo por mi parte, ahora regreso contigo al estudio. Así es, así es, Janice, así sea, gracias.